Ya queda muy poco para que llegue el 22 de junio, es el día en que termina el curso escolar y comienza para muchas familias un auténtico quebradero de cabeza sobre qué hacer con sus hijos durante las vacaciones de verano. Desde hace 12 años el Parque de las Ciencias y también la Alhambra proponen un programa de actividades que durante el mes de julio permitirá a los pequeños combinar juego y también aprendizaje. Termina el colegio y comienza para los más pequeños de la casa un largo y merecido descanso que se prolongará hasta el 12 de septiembre fecha de inicio del nuevo curso escolar. Por delante 81 días de vacaciones que para muchos padres suponen todo un reto. Desde hace 12 años la Alhambra ofrece en el mes de julio su programa de verano dirigido a chicos y chicas de entre 6 y 17 años. 240 plazas pensadas para aprender jugando. Intenta que ellos mismos sean protagonistas del patrimonio, del entorno natural, del entorno cultural y bueno pues tiene una serie de actividades muy participativas, talleres, visitas por distintos lugares, conocimiento de la fauna, de la flora, en fin, muy completo. Completo es también el verano con ciencia del Parque de las Ciencias. Se ofertan 145 plazas cada semana de julio para niños y niñas de entre 5 y 12 años, aunque esta edición como novedad podrán participar los más pequeños. Dentro de la exposición 50 años de Frato, Imaginar la Educación, hemos incluido un grupo de 20 chicos y chicas de 4 años para que se incluyan en el museo con unas actividades y un programa paralelo a lo que hacen los mayores. Vamos a fabricar cremas solares, una caja de cajas, que será esto, vamos a jugar biodiversidad, matemáticas, un montón de actividades de una forma lúdica pero adaptada a las edades de los chicos y de las chicas. El precio por una semana es de 60 euros y 50 para los usuarios de la tarjeta Amiga. Las solicitudes pueden hacerse por internet y el plazo termina hasta agotar todas las plazas ofertadas.